UNELANA, DEFENDA DESAMOR A OCHAPUTO INFO ¡Privatizar no es ahorrar! ¡Privatizar no es ahorrar! ¡Privatizar no es ahorrar! Pues seguimos igual. Hoy es nuestro segundo día de huelga de los cuatro convocados. Estamos más, a pesar de los servicios mínimos abusivos que han sido denunciados por parte del comité. Y esta tarde también estaremos aquí a las cuatro y media. Nos concentraremos de cuatro y media a cinco y media. Bueno, el servicio de atención a domicilio atiende a todas las personas mayores dependientes de Pamplona. Y no solo es importante el servicio, sino que sea público, porque unas condiciones de trabajo dignas ayudan a que nuestro trabajo sea muchísimo mejor. Se ha demostrado en la pandemia que las empresas privadas que buscan el lucro lo que han hecho ha sido precarizar los trabajos y ha habido muchísimos más problemas en residencias y en servicios de atención a domicilio que son totalmente privados, como por ejemplo el de Madrid, donde ha habido problemas gravísimos con el material que detenían las trabajadoras y con sus condiciones laborales. Y eso ha repercutido en las personas a las que atendían. Filipe Abacu. La dependencia se cuida. No se negocia. Y vaya. No se engañan. Es privado. No es un negocio. ¡Vivir! 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 Yo animaría a todo el mundo a las que atendemos, a las familias, a la plantilla del ayuntamiento a apoyarnos en esta huelga. Echamos en falta a nuestros compañeros del ayuntamiento aquí y les echamos en falta porque somos plantilla del ayuntamiento igual que los demás. Yo creo que el ayuntamiento, que todas nuestras compañeras y compañeros hicieran una huelga para nosotros sería muy importante, un apoyo fundamental.